No lo van a lograr. Y voy a hacer todo lo que está en mis manos, voy a usar todos los recursos que tengo para triunfar. Y no me van a ganar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le me guste el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, nuevo enemigo número uno. ¿Y por qué le pongo la palabra enemigo? Ricardo Salinas Pliego lanza un video a todo el país amenazando a todos. Miren nada más lo que puso Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales. Primero que nada el video. Vamos a ver, lo pone hasta con traducción en inglés. Pues, ¿qué se cree? Vamos a escuchar. No lo van a lograr. Y voy a hacer todo lo que está en mis manos. Y voy a usar todos los recursos que tengo para triunfar. Y no me van a ganar. O sea, amenaza con este video. Y no solo eso. Vean el comentario que hace antes. Se les va a aparecer el diablo, hijos de su puta madre. Así lo dice, ¿eh? Disculpen. Pero ahí está la abreviación. HDSPM. Se les va a aparecer el diablo, hijos de su mauser. Ya no lo voy a volver a repetir. Debiaron haberse medido. Están queriendo cambiar la conversación. Porque evidenciar su plan comunista. Para que el país les abra un pozo en su armadura propagandística. Y no saben cómo salirse de ella. Ya vimos dónde les duele. Y dónde no hay que aflojar. ¿Qué me van a hacer los endejos del INE? ¿Va a venir a detenerme por cuestionar a una servidora pública? Dice servidora. Parafraseando la palabra servidora pública. Pero está haciendo alusión, claramente, a la única que le habla así. A Citlaly Hernández. Por su obesidad. ¿Verdad? Digo. Ricardo Zainas Pliego. A lo mejor. Su mujer está toda plástica. O él. Tiene los recursos para hacerlo. Pero más allá de los recursos. A lo mejor sienten. Que son menos. Y tienen que estar dándose retoques. Él y su esposa y su familia. O no sé. Es cada quien su decisión, la verdad. Pero que se atreva a decir eso de una persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de hablarle mal a una mujer? Cada vez que Zainas Pliego insulta a Citlaly Hernández. Está insultando a una madre, a una hermana, a una tía, a una sobrina, a una prima, a una hija, a una abuela. Está insultando a una mujer. Inclusive hasta a su propia esposa. Porque su esposa es mujer. Digo. Al menos de que haya sido macho y la haya hecho mujer. Pues bueno. Tiene tanto dinero. Como presume. Como para cambiar el sexo. Pero pues realmente ya son sus gustos personales. Pero. Así. Amenazando. ¿Se les va a aparecer el diablo? Bueno. Pues cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga la cruz. Estamos listos. Dice acá. Todos sabemos que una bestia arrinconada. Que sabe que está en sus últimos días de poder. Es peligrosa. Y violenta. Si creen que no me esperaba su intento de distracción, ataques y cambio de conversación están equivocados. Piénsenle tantito y verán que estamos aquí. Porque yo los traje. Ustedes cayeron solitos. Espero y la gente entienda que a los delincuentes como ustedes se les enfrenta y se les saca patadas del poder que equivocadamente les dieron. En este caso el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Órale. Está diciendo la oposición. No bajemos la cabeza y alcemos la voz. Ya se van. Con los niños no se metan. Y no a los libros comunistas. Parece que Salinas Pliego está anunciando que se va a unir con el PRIAN. Ojo. Miren le ponen acá tus lágrimas son deliciosas. La de ustedes más dice Ricardo Salinas Pliego ahí no. Don Ricardo no haga tanto coraje. Si algo le va a dar el mundo es dialéctico. No puede detener los cambios. La mayoría de los mexicanos apoyamos a nuestro gobierno y el trabajo de la SEP. El nuevo modelo educativo nos enseña a revalorar nuestro pasado y a trabajar en comunidad. Veremos. Veremos. Dice Ricardo Salinas Pliego. Ya Ricardo te están viendo tus hijos le ponen. Bueno aquí no le responde a nadie. Miren si esas palabras los hubieses dicho en el 2006 dieran miedo. Hoy es un tipo en decadencia que enloqueció después de haber sido parte de un poderoso bloque. Otro Fox. Otro Javier Lozano. Otro Gilberto Lozano. Etcétera. 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 Pobre payasita. Aparece puberto en Twitter con sus mamadas. Dice. Ya pague esos impuestos o el fantasma comunista se le va a aparecer. Está bueno ese no el fantasma comunista. Pero miren Ricardo Salinas Pliego así con todo. Contra Xochilegales. Miren Salinas Pliego tendencia. ¿Por qué está muy molesto? Porque ordenó el INE a Salinas Pliego cesar hostigamiento contra Citlaly Hernández. Pone INE freno de campaña de odio de Ricardo Salinas. Le ordena bajar casi 100 tweets de ataque contra senadora. Magnate replica con más insultos al gobierno de México. La verdad que terrible. Terrible. Yo no me imagino ser empleado o colaborador de este señor. Que con tanto odio. Imagínense si así habla. Así trata a las personas. ¿Cómo tratará a sus empleados? O sea es lamentable. Su postura. Aquí veo que manda un videíto. Donde está en su yate. Miren aquí hasta Susana Oresti. Haciéndole el juego sucio a Ricardo Salinas Pliego. Pone la comisión de quejas del INE confirma que Ricardo Salinas Pliego generó violencia política de género contra Citlaly Hernández en 70 tweets. Por lo que tendrá que eliminarlos en un plazo de 24 horas. Lo publica Susana Oresti. Y pone esta foto de Citlaly Hernández. Como que pues la agarra en una foto. Pues a lo mejor en una mala pose. Como diríamos. En una foto que pues a lo mejor uno diría. Bueno no me gusta esta toma que me hiciste esta foto. O sea tratan hasta hacerla verla mal. Adrede. Intencional. No pone una foto donde Citlaly esté sonriendo. O esté. Con otras personas. No sé. La ponen así donde está haciendo función del sueño molesta. Y haciendo un gesto. O sea lo hacen adrede. Hasta Susana Oresti. Siguiendo el juego. Miren aquí Ricardo Salinas Pliego. Mandando este mensaje. Hora de cenar y disfrutar de un buen vino. Para seguir sufriendo. Ja ja ja. Como se batalla con las gordas de rancho. Vean. Sigue. ¿Quién me va a ayudar a poner mis tweets. Por los que sufren en sus bardas. Algún espectacular o ventana en el país. Incluso en sus redes sociales. No a la educación comunista y a la represión. Y publica este video. Que pues me imagino que todavía sigue ahí en Capri. Que ni está en México. Imagínense. Que genera dinero en México. Y va y se lo gasta en el extranjero. O sea que ese dinero. Que todos los que les compran en sus tiendas. En sus bancos. En todos los servicios y productos que ofrece Ricardo Salinas Pliego. No se queda en México. Se lo lleva a otro país y lo gasta ahí. No se queda en México. Ahí parece que se le fundió hasta una mesa, ¿no? Porque vean, esta tiene luz. Y la otra está como que fundida, apagada, no sé. Pero vean, nada más. Así. Ricardo Salinaspleo, miren acá. Ni modo, Cuitlali, a ti te toca dormir enojada y sola otra vez en tu fosa séptica. Vean lo que pone. Ricardo Salinaspleo una vez más. Parece no entender. Pues amigos, ahí está. Ustedes deciden, porque la verdad tienen el poder de decidir si seguir haciéndolo más rico a esta persona. Seguirlo haciendo el muy salsita. O de una vez ponerlo en aprietos. De todos ustedes depende. Pues amigos, bueno, de todos nosotros depende. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta al video, comparte tus redes sociales. Dale, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden amigos, que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!